Amigos, déjenme contarle algo que le está sucediendo a una amiga. Ella me cuenta que cada vez que sale con su novio y lo ve en lugares públicos, él hace algo inusual. La primera vez lo hizo en un torneo de básquetbol. Cuando ella llegó, que fue a saludarlo, él volteó la cara. Ella quería saludarlo con un beso. La siguiente ocasión fue en un restaurante donde él estaba esperando que quedaron en encontrarse. Cuando ella llegó, como es normal, ella fue a saludarlo con un beso y él volvió a voltear la cara. En una tercera ocasión iban a salir o iban a encontrarse en una plaza comercial y cuando ella llegó, que lo iba a saludar, él volvió y volteó la cara. Ella viene y me cuenta porque ella siente que hay algo que no es normal en su acción porque cuando ellos están en privado, eso no sucede. Eso solo pasa cuando están en lugares públicos. Y eso la tiene un poquito desencantada, pero ella no sabe por qué lo hace. Entonces, ustedes que nos están viendo allí en los comentarios, escríbanos. ¿Por qué ustedes creen que ese chico, cada vez que se encuentra con su novio en lugares públicos, le voltea la cara cuando ella quiere saludarlo con un beso? Bien, 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 mi gente. Sean todos bienvenidos a esta, una nueva entrega. Este canal hermoso con joyas preciosas. Hermosas. De Entre Chicas. Estamos muy agradecidas de que ustedes siempre son fieles ahí, sintonizando. Pero también queremos que ustedes sigan compartiendo este hermoso contenido. Gente, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Como Tim vamos a hablar. Y en nuestras redes alternas en TikTok y en Instagram como Entre Chicas Podcast. No dejen de seguirnos. Si no te has suscrito, suscríbete. Mi gente, tenemos un tema el día de hoy. Muy chulo. Muy chulo. Así como tu carita. Así como mi bella cara. Señores, cosas que desencantan a una mujer de un hombre. Buscan su papelito, su cuadernito. Empecemos. Cosas que desencantan a una mujer de una chica. ¿Qué cosas a ustedes le desencantan de un hombre? Yo voy a iniciar. Lo mío es personal. Ya esto es personal. Literalmente. Un hombre que yo vea en chancleta en la calle. Literalmente. O sea, no estamos hablando ni que de playa ni de río. Eso que si van al supermercado, en caliza, en chancleta. Las uñas sin arreglar. Un hombre. Un hombre. Bueno. Eso para mí, que me gustaría que damos algo. Está como que se fija mucho. Vamos. Pero tengo que fijarme. ¿Cómo yo me voy a fijar en un hombre que esté en la calle, en chancleta? Ay, no se ha pintado las uñas. No, pero ok. Es que esté en chancleta. Ese es el detalle. Anda en chancleta y no tiene las uñas arreglas. Eso normal en un hombre. Eso sí. ¿Qué no? Eso normal en un hombre que anda en chancleta. ¿Anda en chancleta? En chancleta y en medias. Perdón, te faltan las medias. No, es que yo no estoy diciendo media. Sí, en medias es más pasable. Pero en chancleta solamente. A veces a la medias ni pega. Para mí, para mí, eso es uno rotundo. ¿Por qué andan en chancleta? ¿De qué haces? ¿Por qué te tienen que andar en chancleta? ¿Y en medias? No, en medias. Esas de las que salen por afuera, lo veo. Es que sí andan en medias más pasables. Pero en chancleta, ahora calizo. Porque si fue una chancleta de esas que le llamé a un chancleta, calizo. Normal. Calizo. No. No, usted no puede tener un chancleta en la calle. No. Vamos a hacer algo. Pobre hombre. Miren, tiene que hacer un canal entre chicos. Porque aquí me voy a acabar. Es que ya no tiene como una cosa media. Yo pensé que iba a estar con otra cosa. Y que chancleta en la calle. Eso no te afecta. Eso no te da igual. Pero qué hombre. ¿En qué me afecta a mí que salga en chancleta? ¿En chancleta salgo yo? No. A ti. A ti te sale como mujer en chancleta. Normal. Caminando y ese hombre con choplón. No me hable de eso. No me hable de eso. Eso es algo que a mí me desencanta. Yo no puedo ver un hombre en un chancleta. Yo digo que otra también que es icónica de algo que dicen, actitudes que desencantan a una mujer de un hombre, son aquellos hombres que mastiquen con la boca. Ay, Dios mío. ¡Wow! O que estén arriba de uno, limpiándose los dientes. Mi gente, por favor, vamos a ayudar, ¿no? Otra cosa, otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa, linda? Realmente, para mí. Esto no es que me desencante del todo, pero es como una alertita para mí. Las sueltas ortográficas. Ah, tú ves ahí, ya. ¡Hola, mi H! Ahí va. No, porque yo creo que tengo amigas que también se fijan mucho en esa parte. Y más si son maestras. Yo soy. Se fijan mucho en esa parte. Si él no escribe bien, no, mi amor. No, no. Otro. Eso desencanta. Las sueltas ortográficas. Que tú me escribas hola sin H. Mi amor con H. O sea, ¿por qué? Bien con V. Vamos a ver con V. Bonita. Sí. Suele pasar mucho esa cosa. No, y tú sabes que lo puede todo. Que ese tipo de gente son la gente que me ha estado poniendo. Ay, señor. Y todos lo escriben, porque ni siquiera di que lo comien y lo pegan. No, todos lo escriben. Óyeme, ya saliendo del tema de las risas. A mí, seriamente. Vamos a ser serias. Estamos serias. Estamos serias. Luego volvemos a las risas. Seriamente. A mí me desencanta mucho de un hombre que no ayuda en el hogar. Ay, sí. Y no, bueno, gracias a Dios, no tengo eso con mi esposo, porque mi esposo es todólogo. O sea, sabe eso de todo. Pero yo siempre lo decía cuando vivía con mi mamá y mi papá. Yo siempre decía, papi, aquí no hace nada. Pues, papi, si tú estás viendo eso, espera hasta el final del video para que escuche la otra parte. Yo siempre decía que papi no hace nada. Y en el momento en que papi y mami se fueron a vivir para otro país, que Lorenzetti y yo no quedamos solas en la casa. Yo dije así un día a Lorenzetti, Dios mío, cuánta falta hacía un hombre en una casa. O sea, papi aquí hacía de todo. Y por eso es que también uno no puede tampoco hablar sin saber. Porque quizás yo pasaba el día entero en el trabajo y yo solamente veía alguna que otra cosa que él hacía así, chiquita. Pero cuando yo vi la falta de él, yo dije, óyeme, papi hacía de todo aquí. Y no cosas ni que le cambiaba un billón ni nada de eso. Cosa que solamente hacía mi papá. Entonces, a mí personalmente me desencanta mucho un hombre que no aporta en el hogar. Ok, es válido. Y no necesariamente económico. Económicamente no, porque usted tiene que aporte económicamente. Estamos hablando de los hogares, trapear. De cumplir con su parte, porque el hogar no es solamente de la mujer. El hombre tiene que entender que si usted vive aquí también le toca aportar. Porque a veces entiende que si la mujer no trabaja o la mujer está siempre en el hogar, la responsabilidad debe ser 100% tuya. Y se supone que el hombre también debe entender, ok, yo trabajo y ella no trabaja. Pero el trabajo del hogar es un hogar mil por mil. O sea, usted va a su trabajo y trabaja de 8 a 5, de 9 a 6 y se acabó. O usted llega a su casa y quiere que esto se lo pongan ahí. Para el que trabaja en la casa es un trabajo, las 24 horas, los 7 días de la semana y si hay hijos, pues mucho peor porque la responsabilidad es mayor. Si friega ahora, ahí trate a los dos minutos. Y hay que friegarlo de nuevo. Yo creo que es peor ese trabajo del hogar. Otra cosa que a mí me encanta es que no tenga tema de conversación. Ay, sí. O sea, que siempre sea la misma monotonía, como tú estás, comiste, desayunaste. Como que no, a mí pregúntame cuántas estrellas hay en el cielo para yo investigarla. La verdad, a mí me gusta como que me pongan a analizar las cosas, pensar. Y los temas de conversaciones monótonas no es lo mío. Pero tú también tienes que poner temas de conversación. Pero que lo pongo. Y si no, pero huyen. Es el punto. No tienen temas de conversación y no saben de más nada. O lo dejan todo el hombre también. Tienen que aportarse, tienen que culturizarse. Yo soy pro hombre. Los hombres son perfectos y no de verdad. Que vivan los hombres. Nada. Que vivan los hombres. Perfecto. Soy la mejor recreación que hizo el señor. Mentira. Amén. Ustedes no sirven mucho, pero. Mira, muchacha. Mentira. Yo pensé que ya estaba seria. Pero los hombres son muy buenos. Sin hombre, que el mundo no fuera igual. Hay muchas mujeres empoderadas que dicen, no, que el hombre, que vivan los hombres. Sí, 100%. Claro que sí. Aquí lo acabamos, pero le damos su lugar. Dique, dique. No, ustedes son nuestros. Tampoco sin falta de respeto. Ustedes sí sirven. A mí no me gusta de un hombre que sea desorganizado. Bueno. Bueno. Es que la mayoría de hombres lindas son desorganizados. Es muy difícil. Al menos que sea policía. No tiran. O que sea guardia o ajá de algún cuerpo catrense. Eso solo mira. Porque lo ponen ahí por la línea. No, pero a lo que yo me refiero es un hombre que salga, sabe que tiene una camisa masticada, así arrugada, que parece que un camello la escupió. Que salga así, sin ningún. Ajá, como que no, no se arreglan, viven con las cosas como así, como un hombre que desajutado. Eso no me gusta. Y no digan que todos los hombres son así. No, 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 claro, claro. Existen hombres súper organizados que no necesariamente tienen que ser de algún cuerpo catrense. Pero no es lo que abunda. O sea, sabemos que la parte masculina siempre domina. Y que lamentablemente, como nosotros somos de un país medio machista, las madres siempre crían a las damitas en la limpieza. Ajá. Organizándole la habitación al hermanito si tiene un hermanito. Y el hermanito lamentablemente crece con poca delicadeza. Y al crecer con poca delicadeza, es un poquito más propenso al tema de tirar, a no recoger, a ser menos delicadito. Y por eso es que lamentablemente lo que más abunda, por lo menos aquí, porque eso es lo que uno conoce, es que el hombre sea un poquito más organizado. Es lo normal. Menos organizado. Menos organizado. Que sea un poquito menos organizado. En un sentido más como de relaciones. A mí no me gustan los hombres celosos. Ah, no. Ay, no. ¿Cómo hay un balance? Hay un balance. Hay un balance. Porque hay un tipo de celos que uno se siente bien. Que uno dice, ah, bueno, oh, qué sé yo, qué yo, mmm, ok. Lo que da, mmm, le gusto. No, todavía le gusto. Hay algo. ¿Te entiendes? Hay algo. Pero eso, hay una línea que no se puede sobrepasar. Porque cada persona necesita su espacio y cada persona también tenía una vida antes de sus amistades y todo eso. Yo digo que cada persona es celosa con lo que quiere. Yo lo que entiendo es que el celo es diferente. Porque si tú no te sientes amenazado, tú no vas a tener un celo como intenso, como defensivo. Pero si tú estás en tu esposa, estás en tu esposo, estás en tu novio y tú verdaderamente quieres a esa persona, si tú sientes que algo te active ese instinto, tú vas a ser un poco celoso porque tú tienes que cuidar lo tuyo. Bueno, ya con tu definición yo podría decir entonces cambiar el término. No lo que me gusten los hombres que no sean celosos, sino que no sean, que sean controladores. O celosos enfermizos. Porque hay celosos enfermizos o excesivos, como menciona ya. Exactamente. Yo, esto es de mí, de mi parte. Ustedes quizás lo pueden calificar si para ustedes lo desencanto o no. En mi caso, cuando yo estoy conociendo a alguien, para mí es muy importante cómo tú puedas presentarte porque yo sé que si tú eres así, yo si llego a tener algo en el noviazgo, en el matrimonio, las cosas van a fluir bien. Me explico. Tú puedes tener un día, qué sé yo, súper agotado en el trabajo, digamos. Te has pasado el día completo trabajando. Luego de eso te pones a estudiar. Si estás haciendo una carrera. Y como que en ese transcurso del día no te ha dado el tiempo de tú organizarte bien, organizar tu comida y todo lo demás. Lo que me desencanta de un hombre es que sea de mucho hablar y poco accionar. Ok. ¿En qué sentido? Te pregunta, ¿tú comiste? ¿Tú comiste? Mori, un pedido. Mándame, mori. Te estoy narrando. Manifiéstate, por favor. Y que tú ni siquiera tengas la intención de déjame pedirte algo o mira, ahí te mandé algo para que te lo comas. Y es simplemente la intención. No es que tengan que hacerlo obligatoriamente porque no es una obligación. Pero la intención para mí es muy importante. Aunque yo te diga a ti, no, mira, no te preocupes que yo hago algo. Pero yo saber que yo puedo contar con alguien que se preocupa por mi alimentación, para mí eso es esencial. ¿Tú sabes qué pasa? A veces el hombre, ya cuando está dentro de la relación, siente que te tiene seguro y se descuiden muchas cosas. Es que... Que en esa parte que tú mencionabas, ahora me recuerdo en algo que justamente me pasó con quien es mi esposo hoy cuando éramos novios. Yo estaba haciendo el internado de enfermería. Y recuerdo, porque yo trabajo de noche, tengo un buen tiempo trabajando de noche. Yo entro a las 4 y salgo a las 10. Como vivía bien lejos de mi trabajo, yo llegaba a mi casa en eso de las 11 y 50 a las 12. Y todos los días que salía a las 10. Pero, ¿qué pasa? Yo salí de mi casa a las 6 de la mañana porque yo tenía que estar en el internado antes de las 8. Entonces, cuando el internado se terminaba, en eso de las 2 o 3 de la tarde de ahí, yo me vestía con mi ropa al trabajo y me iba directamente al trabajo. Llegaba a mi casa a las 11 y 50 y al otro día lo mismo. O sea, que yo dormía poco y me levantaba muy temprano. Yo recuerdo que él en una ocasión me preguntó, hey, cenate siempre, súper atento. Mi esposo una maravilla. Y cuando yo le dije, ay no amor, yo trataba, a veces no lo lograba, de salir con mi desayuno, mi comida y mi cena. Porque yo echaba todo el día en la calle. Yo simplemente iba a mi casa a dormir. Pero específicamente ese día, ni andaba con dinero, ni había conseguido que cenar. Entonces, él me preguntó, ¿cenaste? Y le dije, no, tengo mucha hambre. Porque no, ni ando con dinero, ni conseguí que cenar. Señores, ustedes no me van a creer lo que pasó. ¿Se apareció? No. ¿Tu pedido va en camino? No, él no me dijo que mi pedido lleve en camino ni nada por el estilo. Seguro te preguntó, ¿y por qué tú no cenas? No. Pero cena, cena, por favor. Le da de todo cuando me dicen. Oye, cuando yo llegué a mi casa, yo él no me dijo nada. Yo voy con mi estómago comiéndose mi hambre. Ya mi hambre se había comido mi hambre. Él le parda, tal. Cuando yo llegué, como a las 12 de la noche a mi casa, él me había dejado con una vecina, porque hasta se había acostado, hasta se ha acostado con la gallina. Él se cansó de llamarla y no se lo cogió, porque ella pone el celular en modo avión o lo silencio, yo no sé qué es. Con una vecina, él me había dejado dos croissants con queso. ¡Wow! Y un morir soñando que él mismo había preparado. Señores, yo no le puedo decir. ¡Ay, también yo, mi cuñado! Yo no sé decirle si fue el hambre, pero esos fueron los mejores dos croissants. Y el mejor morir soñando que yo me había visto el tiempo. ¿Y no te ha faltado el morir soñando ya que no? No, estaba frío, porque él se censuró de que la vecina lo pusiera en la nevera. Todos están viendo la buena acción de mi bello cuñado, pero nadie habla de la vecina. Es que no despiértate a esa hora hasta que los meses te llegara para darle esos dos croissants. Sí, sí, esa vecina se lo gana. Esos son detalles que enamoran y mantienen a tu pareja encantada. No, y nosotros para ese tiempo, eso fue los otros días, o sea, este mismo año antes de nosotros casarnos, que a veces el hombre se descuida y pienso, bueno, ya yo la tengo segura, ya, esto está seguro, ¿para qué yo me voy a seguir esforzando? Nosotros duramos alrededor de casi seis años de relación. Y eso fue continuamente, ese hombre ahí trabajando altamente, no se pueden perder. Exacto. Yo no voy con el hombre tacaño, de verdad, como que no funcionamos. Es que el hombre que tiene mujer no puede ser tacaño. Y digo tacaño. Eso es así. Y no, y que a veces suelen juzgarte como que tú también tienes que resolver. O sea, yo digo que no me gusta el hombre tacaño porque es que yo no soy tacaña. O sea, yo para nada soy tacaña. Estoy igual que yo. Yo puedo verte pasándola mil y una y no pasándola mil y una para agradarte con cualquier cosita. Yo hago lo posible para hacerlo. Incluso esas acciones de comida, yo las he hecho. Y no esperando nada a cambio. Pero si yo veo que un hombre tacaño es agarrado con lo suyo. Que le da dificultad. Cuando tú ves que un hombre es prendido contigo, tú te pones así mismo. Así, exactamente. Que te dice, mi amor, yo necesito un celular. Y tú ves que viene con el celular y ni siquiera, si él lo tiene, lo gasta. Punto. Así mismo se pone uno, mi amor. Ay, sí, uno como que se. Como que se tambaleide. Sí, lo que tú quieras, mi amor. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso es lo que vamos a cenar hoy. Sí, eso es lo que te vamos a comprar también. Si uno lo tiene, uno lo da. Uno se pone así cuando está aficiado. Tú sabes una cosa que yo entiendo también que desencanta muchísimo a los hombres. El hombre que uno tiene aspiraciones. Mira, nosotros iniciamos, ¿verdad? La relación. Un hombre X y una mujer X. Está bien que al principio las cosas van un poquito suaves. Porque, o sea, hay veces que no hay la posibilidad en el momento de estudiar el que oye cosas o en tal lugar. Porque quizá tú estás esperando cierta oportunidad para hacer el que oye cosas. O sea, a veces la mujer suele ser un poquito más dispuesta y más activa. Mira, voy a trabajar y voy a estudiar. Pero lamentablemente al hombre a veces se le dificulta mucho. Pero que después que nosotros tengamos cuatro, cinco, seis años de relación, tú estés exactamente como nosotros iniciamos la relación. Hay algo más. Eso me dice a mí que los siguientes cinco, seis, siete años van a ser exactamente iguales. Así es. Porque, ¿por qué deberían ser diferentes si en estos primeros cinco o seis años tú no has hecho nada para cambiar tu situación? Entonces, a veces dentro de la relación, tanto de noviazgo o matrimonio, hay ciertas dificultades. Y tú dices, bueno, yo siento que no estoy avanzando contigo. No es que tú no estás avanzando conmigo. Es que tú no estás avanzando porque tú no tienes... Aspiraciones. Aspiraciones. O sea, tú no quieres avanzar. Entonces, ahora que tú ves que han pasado cinco o seis años y tú sigues en el mismo lugar cuando tú me conociste, ahora tú quieres decir que por mí es que tú no estás avanzando, que yo soy tu piedra de tropiezo o estoy el ancla que te está deteniendo. Entonces, realmente, a veces la mujer te quiere y te ama. Pero la mujer sabe que contigo no hay futuro. Entonces, si tú no te ayudas, tú dices, oye, déjame ponerme a estudiar porque no todo el mundo nació para hacer una carrera universitaria. Y es importante que tú que nos escuchas sepas que si tú entiendes que tú no puedes hacerte licenciado o ingeniero, tú puedes infotar y tú puedes hacer un cursito. Que hoy en día las carreras técnicas están siendo muy buenas, solventes, y la gente se desarrolla y se forma y aprende habilidades que le ayudan a veces a ponerse un mismo negocio. Y ahora que hay muchísimos emprendedores que ganan más que cualquier profesional. Claro, que fue a la universidad y tiene estas maestrías. Entonces, si usted entiende, mi amigo, mi pana, que usted no puede hacerse de una licenciatura ni una ingeniería, usted se pone a hacer una, el ITRA, miren, el ITRA, TLC, muchas otras entidades que dan carreras técnicas superiores que te forman bien y que te ayudan a avanzar. Pero tú no puedes decir que una mujer, esa no es la mujer del proceso. Porque mira ahora, yo estoy en mal y ella quiere dejarme, ah, porque ella tiene cinco años ahí quedado y tú nada más quieres ir a estar chiripeando, a estar haciendo trabajitos de dos mil y tres mil pesos. Y ella sabe que el día de mañana, cuando ustedes tengan hijos, es a comer arroz con huevo que van. Entonces no es que uno es interesado, es que ustedes no se ayudan. Tienen que avanzar. Algo que en lo particular me desencanta es que no sea un ente de paz. O sea, por lo general nosotros solemos turbarnos con cualquier situación. Y que esa persona esté para ahí, para echarle más leña al fuego y no para decirte todo va a salir bien, tranquila. Como que eso se va a resolver. Para mí eso es muy frustrante. Porque aparte de que yo estoy frustrada por la situación, tú me estás haciendo sentirme aún peor. Porque tú también me estás apoyando en esa frustración. Entonces es muy importante que tengamos el equilibrio. Que cuando tú estés mal, yo sea ese ente de paz para que tú puedas mejorarte. Y viceversa. Que sea un apoyo. Tú sabes que yo tengo una compañera que me acuerdo ahora que mencionaste eso. Ella tenía una pareja y terminó por una situación muy peculiar. Y es que su pareja, desde el inicio de la relación ella le decía, a mí no me gusta que tú comparas mucho. Y ella se lo dijo desde el principio, mira, a mí no me gusta la gente que me anda comparando o que anda comparando todo, todo lo del universo. No me gusta. Pues su relación terminó precisamente por eso. Porque él vivía en casa de sus padres. Pero entonces sus compañeros, que eran la mayoría profesionales, tenían sus casas, estaban construyendo lo que sea. Y él vivía, mira, pero fulano está poniendo blog en ese sitio. Pero tú está en la casa de tu mamá y de tu papá. Mira, pero fulano se compra ese carro. Ese carro no sirve. Yo de verdad, que yo no entiendo que... Tú andas a pie. Tú estás a pie. O sea, amor. Y tu bicicleta tiene. Entonces hay que tener, tú sabes, hay que tener un equilibrio en lo que uno hace, dice y ejerce. Tú sabes que yo también digo que desencanta muchísimo a aquellos hombres que no tienen iniciativa y se quejan mucho. Wow. Tenemos seis años de relación. Tú nunca me has hablado a mí de que nosotros podemos casarnos, de que nosotros podemos ser algo más, de que nosotros no podemos avanzar, de que cuando vamos a tener hijos. O sea, hijos en el sentido de que en algún momento en que casa se va a poder tener los hijos. O sea, en el ámbito cristiano, porque así es el Señor lo estipuló. Aunque el mundo lo hace de una manera diferente. El hombre que no tiene iniciativa, mi amor. Y por qué no hacemos una cuenta común. Vamos a ir ahorrando. No sabemos cuándo nos vamos a casar, pero por lo menos vamos ahorrando. Exactamente. Mira, yo tengo el deseo de comprar un carrito, pero no puedo ahora. ¿Qué tú crees si nosotros sacamos una tarjeta de crédito para ir creando crédito, para ver si nos aprueban un préstamo en el año tal, para nosotros hacer tal cosa? O sea, el hombre sin iniciativa desmotiva muchísimo. Quizás tú dirías, ah, pero tú puedes proponer. Pero es que hay cosas que son propias del hombre. Porque mira, por ejemplo, ahora que estamos en los millennials y qué sé yo qué, que la mujer también puede proponer matrimonio y muchísimas otras cosas. No me veo en esa. Pero el tema es el siguiente. Quizás la mujer se siente lista para casarse. Pero es muy importante que el hombre también se sienta listo. Entonces, por eso, como la mujer suele sentirse lista antes que el hombre, a veces uno le da su chance de que sea el que se motive a decirlo, a proponerlo. Porque cuando él lo propone, ya tú sabes que él está listo. Pero hay veces que tú eres el que lo propone, entonces él sabe dificultades porque él se siente presionado. Entonces ya tú sabes que él no quiere. Entonces ya tú sabes la relación empieza a coger de ese lado porque ya tú estás segura de que él quizás no se siente listo, no quiere. Pero quizás tú empieces a dudar si es que no te quiere, si es que hay alguna situación. Un tema. También el tema de que se queje mucho. De que de todo tengo una queja. Ok, que tú eres mi pareja y conmigo es que tú tienes que quejarte porque si tú no te quejas conmigo, ¿quién te va a quejar? Pero cóntrale. Eso se contagia. ¿Me entiendes? O sea, todo el tiempo. Ay, mira, sale yo y se me pincho una bomba. Mira, estoy alto de que se me pincho. Tú sabes que no solamente es cuestión del hombre porque antes yo solía hacer mucho eso. Y precisamente con mi esposo y mi esposo un momento me dijo, mira, pero deja de hacer eso. ¿Solamente te quejas? Sí, así me dijo, tú solamente te quejas. Haz algo para que las cosas sean diferentes. El que se queja mucho, salas. Yo siempre lo he dicho, salas. No, y después de eso yo no lo he vuelto a hacer. Cuando me viene un pensamiento que quiero, cállate la boca. No digas nada y haz algo positivo en cuestión a eso. No, porque tú te puedes quejar, porque dime tú. Hay situaciones que ameritan que es de tu queja. Exacto, pero no constantemente. Sí, sí, porque es que eso... Se vio esa práctica en mí que yo constantemente le veía algo negativo. Me quejaba de... De todo. De casi mente todo. Eso drena muchísimo a uno realmente cuando uno tiene una gente que de todo se queje y de todo ve lo malo. Porque dime, tus situaciones tienen todos. Todos tenemos situaciones y todos los días pasan cosas con las cuales tú no te sientes tan agradado. Pero que tú constantemente lo recuerdes, eso es un tema. Yo les tengo una pregunta, porque ya las escuchas y ustedes muy fabulosas, ustedes ponen lo malo, lo ponen de lo más bonito. Pero, ¿qué cosas tienen que pasar? Ok, por ejemplo, Jana dice al principio que un hombre que anda en chancleta, que su distancia. Pero, ¿y si él anda en chancleta en una ocasión y tú se lo dices? Yo se lo digo. Y vuelvo y lo repito, o sea, ¿a qué punto debe llegar para que tú digas, ya estoy totalmente desencantada? Es que yo entiendo que yo estoy tratando con una persona adulta. Yo sé que a los hombres hay que repetirles las cosas por varias ocasiones. Ellos sufren como de amnesia en cierto tiempo. Son niños, uno lo está terminando de criar. Sí, sí, uno lo termina de criar, pero son cosas... No se lleven de eso. Son bellos. Ellos no son perfectos, Scarlett. Pero si ya yo te expresé algo que a mí me incomoda, o que no me hace sentir cómoda andar contigo así en calizos. No te digo que en todas las ocasiones tú tengas que practicarlo. Si tú estás en tu casa, obviamente, tú estás en tu casa, tú puedes andar en calizos. Pero yo te digo a ti, cuando salimos, no me gusta que andes en calizos. Te lo digo una vez. Ahí sí tengo contigo. Pero ese es el contexto. ¿Qué tú pensabas que está en la casa en calizos? No, que tú lo encontrabas en la calle y dijiste que está en calizos. Y ya tú lo descartabas por eso. No, no, no. Pero anda en calizos en cualquier lugar. Pero si es lo que vamos a salir en calizos o casual, está bien. Pero si yo me pongo una pinta y tú vienes y me salta que tú te ves en calizos, ahí no. Es que yo me arreglo y a mí me gusta que también mi hombre te arregla. Es que hay hombres que no respetan eso. Hay hombres que se van hasta los restaurantes en calizos como si le ha habido un relajador. Entonces yo te lo repito, una, dos, hasta una tercera ocasión. Eso no es nada. Pero ya para la próxima, no te lo acepto, no te lo consumo, bebé. Ok, entonces porque realmente esa fue mi pregunta. Como que hasta dónde tú tolerar, vas a tolerar ese asunto. Tú dices como que tú se lo repites, chévere. Así que ya saben, hombres, cuando no le guste algo allá, ya se lo va a repetir. Pero tenga en cuenta que la segunda, ya. No, la tercera, la tercera. Le di otro chance. Tercera, ya saben. Yo digo también que algo que desencanta muchísimo, los hombres que cuando agarran confianza se descuidan. En el sentido de la ropa, el olor, la boca y el pelo. Por ejemplo, ya nosotros estamos en confianza. Tú te recortas cuando te recuerdas y parece un méndigo en la calle. De los que andan con balbo y con el pelo de ese largo pidiendo. Ay, no. Ah, mira, ya estamos en confianza. Más nunca compré un perfume, pero más nunca. Lo que me he hecho un agua y te tindanga, si le encuentro, y si no le encuentro, pues no me pongo nada. Yo me desriego cuando un hombre huele rico. Y cuando se pela. Ay, Dios, mira. Muchacha, eso como que se te sube una cosa así. Yo tengo un tema con los perfumes. Ay, mi madre. Yo no aguanto los perfumes. Bueno. De hombres. Qué difícil. Me da alergia, me da pituita. O sea, tiene que ser un perfume súper como levia, así que no. Así fuerte. Pero ya tú terminaste. No, no. Yo iba a terminar la idea. Porque es que, o sea, el tema de la higiene es algo que no pasa de moda. O sea, usted puede tener, aún en el matrimonio, si usted está casado, amigo que nos ve, sepa usted que usted tiene que bañarse y arreglarse. Porque el hecho de que usted está casado, que usted no se dedique poniendo bonito para que las mujeres lo miren en la calle, usted tiene que andar doloroso, porque uno se siente bien al saber que la otra gente también ve en usted, que usted es una gente que anda por la línea. Porque una gente con esa cosa de cepillarse poco, de pelarse poco, de bañarse poco y de no andar doloroso, eso es un tema. Sí, es cierto. Mi mamá siempre le decía a mi papá, tú tienes que salir bien a la calle, porque de quién más hablé de mí. Eso es así. Yo sé, ella siempre lo veía como, ¿cómo se llama? Mangoneando por eso. Sí. Pobre de mi papá. Ya para cerrar, esta es mi última intervención. Algo que me desencanta es que tenemos mucho tiempo hablando y yo no veo que en ningún momento tú pongas una conversación espiritual. Ok. O sea, literalmente, eso me enciende el bombillito y yo digo, aquí hay algo. Porque quizás yo pueda poner el tema o intento ponerlo y yo veo que tú lo evades. Aquí hay algo rotundamente y eso es algo que deberíamos tenerlo ahí como de alertita. Gente, hasta aquí ha sido nuestro video. Espero que les haya gustado. Hombres, si cada una de las cosas que hemos dicho aquí, tú te has sentido identificado, pues anótala y trata de mejorarla. Y si tampoco estás de acuerdo, tú lo puedes comentar, porque tampoco es que somos perfectos y la acertamos en todo. Y mujeres, queremos saber de ti, ¿qué te desencanta de un hombre? Comenta, ponlo aquí en los comentarios porque queremos conocerte, queremos saber qué te gusta y qué no. Y así los chicos que están viendo tus comentarios se dan cuenta cómo pueden llegarte. Así que hasta aquí ha sido nuestro video. Hasta la próxima. Bye. Gracias.